El estallido es una evidencia de la que no podrás librarte. Una vez ejercida su acción propiciatoria, el estallido es una estrella atravesando el nervio. El estallido no se escucha, se presiente como el relámpago. La caída del rayo, su trayectoria, como esquirlas que se incrustan entre el corazón y el estómago. El estallido es una marca indeleble. Si la estrella cae a tus pies, ¡y tú, con ella! Te llevará años escalar el cráter, volver del humus sagrado entre carbones. Y a cada tormenta, el pecho te cruzará el pecho con sus estalactitas de nácar. El estallido es una evidencia de la que no podrás librarte. Una vez ejercida su acción propiciatoria, son múltiples los estallidos espejiantes en la superficie. Solo la hondura alcanza a demoler la incertidumbre. Tiene el fluido incesante de aquello que al ser, será piedra. Piedra, será piedra. Piedra, será piedra, será piedra. La carne ardiente. El corazón ardiente. La ardiente carne del corazón. El ardiente corazón hecho carne. Cosa quiere aquel, que quiere aquello que desea. Y quiero estar, y no estar, y quiero estar, y no estar, al mismo tiempo. Como una cuerda que al sonar, revienta. En el estallido, el presente seconde tras una fina película. Debes abandonarte a la fuerza centrípeta del remolino. La trituradora de la paradoja está en el centro. Serás devorado. Hacia territorio desconocido. Black Hole. Cambio de piel. Capricho de la química de los cuerpos. Black Hole. 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 Gracias. Gracias.